No te pierdas Y ya está. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Roy? Pues aquí andamos, aquí en Isclavaca. ¿Cómo ves? Andamos en el pueblo Ardilla porque conseguiste un buen contacto con unas personas que hacen un trabajo estupendo. La verdad, sí, mira, lo conseguí con un amigo ya de tiempo y me platicó de lo que hacen, lo que realizan y nos invitó a saber lo que hacen. Más aparte de una joyita porque ya su abuelito ya está, se puede decir, grande. Ya está grande, claro. Y aparte porque nos pudo contar lo que vivió y lo que te hizo actualmente. Sus experiencias. Estamos hablando específicamente de Implementos Aguirre. Aquí es una empresa familiar, por decirse de esa manera. No, porque pues trabajan solamente las personas que son familia, valga, la redundancia, exactamente. Pero la cuestión aquí es que es un trabajo que han venido haciendo casi cerca de... De cuatro, cinco décadas. De cuatro décadas. Ahorita en el video ustedes van a poder conocer a cuatro personas que son importantes en este proceso de hacer, de dar mantenimiento a las máquinas agrícolas y así como a utensilios que sean necesarios para el trabajo del campo, ¿verdad? Sí. Y más allá de lo que realicen, pues es para el público en general, ¿no? Exactamente. Comentarles que esta familia es una de las pocas, por si no más decir, la única del municipio que realiza este tipo de trabajo a lo largo, pues de todo Temazcalapa, ¿no? Exacto. Desde el mantenimiento correctivo y preventivo, el mantenimiento a las máquinas y muchas cosas más. Pero, pues, ¿qué les parece si dejamos de hablar? Y nos vamos para allá. Vamos a conocer a estas cuatro personas que son parte de estas cuatro generaciones. A ver, que les platiquen un poquito acerca de su trabajo. Vamos, Roy, ¿qué te parece? Vámonos. Vámonos. Buenas tardes. Bienvenido a Traveling Te Mascarabo. ¿Me podría regalar su nombre, por favor? Julio Aguirre Aguirre. Señor Julio, cuéntenos un poquito de qué es este trabajo que ha hecho usted junto con toda su familia a lo largo de estos años, por favor. Los del taller. ¿Los del taller? Ah, sí, todos los del taller. Desde... ¿Usted lo aprendió de su papá? Ajá. ¿Cómo se llamaba su papá? Julio Aguirre Vargas. El señor Julio también. ¿Qué es lo que hacía con su papá y actualmente hacía en aquellos tiempos? Sí, en aquellos tiempos era lo de la ayunta. Ajá. Ahora ya cambia el tractor y todo eso. ¿Ustedes se dedicaban a darle el mantenimiento? Ajá, a los arados, los cultivadores, todo eso. Pero de yunta, porque no había tractores. ¿Y durante cuánto tiempo estuvieron o siguen haciendo esa labor? ¿Desde qué tiempo usted recuerda? ¿Qué tiempo tiene? ¿Cuántos estábamos? Casi he dicho. Ah, bueno, ¿cuántos años tenemos aquí? 50. Ajá. Ya de 50, ya para acá, ya, ya, la soldada ya la hacíamos. Ajá. Y ya de ahí nos venimos ya con la autógena. El torno, ya le buscamos al torno. ¿Y en aquellos tiempos? A marro. ¿A pura mano? A puro marro y la fragua. La fragua ahí la tengo también. La que se le echa el carbón y palo. Eso. Se calientan los fierros con la, el sople, el ventilador. ¿Y así es como lo hacían en aquellos tiempos? Así se hacían las barretas, todo. ¿Y ustedes nada más se dedicaban a darle el mantenimiento o también los hacían de cesarón? No, los hacíamos. Enderezábamos los resortes de los trenes. Los resortitos por acá, esos. O sea, se dedicaban a todo lo que se tenía que ver con el metal. Ajá. Ok, ok. Y después de toda esa transición de su papá a usted, ¿a qué edad comenzó a introducirse a ese mundo por decirse de esa manera? ¿Cómo? ¿Desde qué edad usted comenzó a ayudarle a su papá? No, pues siempre. ¿A qué edad? A la vez que, 23 años ya me aparté. Ya me junté con la señora y de 23 ya comencé. Pero siempre trabajaba yo. En eso, ya de 23 años ya me aparté. Ya comencé yo solito. ¿Y siempre lo hicieron aquí en Iztlahuaca? ¿Dónde? ¿Siempre han trabajado aquí en Iztlahuaca? Ajá. ¿Y desde dónde le llegaron a traer usted trabajo? Pues nos llegaba mucho. Por ejemplo, al de San Bartoló, Loteacalco, todo eso. ¿Ustedes eran los únicos del municipio o había más? No, de eso nomás nosotros, porque es la yunta nomás. Sí, sí, sí. Las combinadas ya últimamente. Y igual también las giramos. Nosotros giramos las estacionarias. Los que le echaban con bielgo. Sí, sí, sí. Allá había una en Temoscalapa y nos las trajimos nosotros, una. ¿De dónde era el tractor? ¿De dónde? Llejísimos. Entonces, ustedes también. Usted pasó por esa transición de la yunta al tractor. Al tractor. Usted, en su opinión, que fue bueno, fue malo. O sea, sabemos que sí le ayudó al campo, al ser humano, pero su opinión de esa transición que le tocó a usted vivir, por decirse de esa manera. No, pues es buena toda. Por ejemplo, ya el tractor es más fácil. Más sencillo. Sí, pues ya nomás subió un huy. Para barbecharse. Por lo menos para un ejido. El otro día estábamos alegando. Para hacer un ejido, que son cuatro hectáreas, sentaban tres días y medio con la yunta, pero bien matado. Una. Y llora en tres horas. ¡Ah, ya! ¿Y ya lo hacen más rápido? Sí, ya. Perfecto. Las combinadas, por ejemplo. Una y cuatro hectáreas hecha, una. Eso de las combinadas, ¿a qué se refiere? ¿A qué? Que de la cebada la tumban. No hay que salir duro, es duro con la hoja. No, a eso se le mete la máquina y ya. Más rápido. Buenas tardes, bienvenido a Traveling de Mascarapa. ¿Me regalas un nombre, por favor? Juan Aguirre Cruz. Señor Juan, cuéntenos un poquito de... ¿Qué es lo que tenemos en la parte de atrás de usted, por favor? Tenemos dos tornos, dos taladros trifásicos, un chico y un grande, un cepillo, planta de soldadura, una planta de soldar de microalambre. Y todo esto que me acabo de mencionar, ¿con qué lo ocupan en todos sus procesos? O sea, ¿qué es el resultado final? El resultado final de armar equipos agrícolas. ¿Agrícolas? Sí, para el campo. ¿Nos pueden mencionar los que...? Por decir, armar un sursuelo, cinco puntas, tres puntas, siete puntas, nueve puntas. Armar molinos, molinos subito, últimamente el que tengo atrás es de bazooka. Se está haciendo de bazooka para eliminar el polvo. Eso lo podemos hacer con toma de fuerza para el tractor, motor eléctrico, motor de gasolina, según como lo pide el cliente. ¿Ustedes los hacen desde cero? Desde cero hasta acabarlos. ¿Y cuánto tiempo es que lleva, al menos, la herramienta que usted tiene aparte? ¿Cuánto tiempo necesita desde cero? Desde cero, por decir, para un sursuelo, una semana. ¿En una semana? En una semana está armado uno de cinco puntas, pintado y listo para entregar. ¿Y ustedes, con qué nombre sale o a nombre de qué marca sale el...? De Implementos Aguirre. Implementos Aguirre. Cartuchos. Perfecto, perfecto. Sí, o sea, este, por mi papá. ¿En el municipio ustedes tienen más colegas, por decirse de esa manera, o no son los únicos? No, somos los únicos. ¿Hasta dónde han llegado sus herramientas? Sí, las herramientas han llegado hasta el Real del Monte. Ah, ahorita llegaron adelante de Ameca, Texcoco, Toluca. Sí, varias partes de la República se han llegado. ¿Y trabajan desde una pieza hasta las que el cliente pida? Sí, las que el cliente pida. Las que el cliente pida. ¿Y más o menos cuánto o qué material es el que ustedes necesitan en cuanto al metal, perdón, para poder hacer las herramientas? Por decir, para un molino necesitamos pura lámina, este, tres y seis placas, chumaceras, catarinas. ¿Y todas esas de dónde, de dónde vienen? Las chumaceras y catarinas de México. ¿Y las láminas, todo eso de aquí de Tizayuca? ¿Y a ustedes trabajan puros hermanos o dan empleos a más? No, casi pura familia. ¿Pura familia? ¿Quiénes conforman entre primos? No, conformamos mi papá, que yo soy su hijo, mi sobrino, que es Gustavo, y mis dos hijos, que es Julio, Juan Ángel, y mi sobrino, el más chiquito, que es el que barre. Es el de mantenimiento. Sí, es el ingeniero de mantenimiento. Y una pregunta, si no es en discusión, ¿todo lo hicieron a base de práctica o alguno de ustedes tiene estudios basados en el proceso? Gustavo sí tiene estudios, es el que está atrás de mí. Carrera técnica. Carrera técnica, tengo un hijo que está, se graduó en Chapingo, pero él está trabajando en Texcoco, en la Yondir, y mi otro hijo está en la carrera de ingeniero igual. Y todo esto, lo que han venido haciendo desde su papá, ha sido a base de conocimiento. De puro bien, o sea, ahora sí que de conocimiento y viendo yo nomás de él. Ya se cuenta, empecé con él de los ocho años. Desde los ocho. Ahorita por lo menos aquí en el taller, cuarenta y ocho años trabajando con él. Cuarenta y ocho. Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues todo. Lo que pasa es que no nos aburrimos porque hacemos diferentes trabajos. O sea, no estamos pegados a un solo trabajo. Por decir, de soldadura, hacemos todo general. Cualquier soldada. Carros, tractores y de los implementos. Bienvenido a Traveling. ¿Puedo regalar su nombre, por favor? Gustavo Enciso Aguirre. Señor Gustavo, cuéntenos qué rol desempeña dentro de la empresa, vamos a llamarlo. Pues yo me dedico más al maquinado de la herramienta, de las flechas, de catarinas, poleas, lo que vayamos ocupando en los diferentes implementos que vamos fabricando. Este, cardanes, este, tomas de fuerza, todo lo que vamos ocupando, es lo que conforme vamos, este, es lo que yo siempre estoy trabajando en el torno. Entonces, este, pues, no sé qué. Exacto, exacto. ¿Qué más? Bueno, a ver, ¿desde qué edad usted comenzó a incursionar en este mundo de las herramientas? Pues nosotros, bueno, yo empecé a trabajar, pues, desde que tengo uso de razón, desde niño. Pues a lo mejor no era un trabajo así como tal, pero pues sí les ayudaba yo. Como te comentaba mi tío, Juan, es un negocio familiar que, pues, yo ya vendría siendo la tercera, la cuarta generación, porque, pues, es en sí el papá de mi abuelito, que fue el que los crió, don Julio, que lo conocen como don Julio Botas. Entonces, de ahí sigue mi abuelito Julio, cartucho, que es más conocido, pues, durante, aquí en la, a los alrededores, por, por cartucho. Y, pues, nosotros ya venimos con el apodo de los cartuchos. Entonces, ya después, mi tío Juan sería la tercera. Y, pues, yo ya vendría siendo la cuarta, que, pues, empecé a trabajar con ellos. Pero en sí, este, pues, todos sus hijos de mi abuelito, pues, pues, todos tuvieron ese oficio, como sea, como dicen, ¿no? Te, te enseñan a, aunque sea apretar un tornillo, pero tú ya sabes un oficio en el cual puedes desempeñar un trabajo. Y, pues, yo me acuerdo de él, pues, siempre ha sido muy enérgico, pues, Ota ya te dijo cuántos años tiene, ya, ya está grande y, pues, hasta la fecha, como ves, todavía nos sigue ayudando. Está trabajando aquí con nosotros, apoyándonos. No es como antes, pero, pues, sí, abarrenando, que descascara un fierro, esmerila. Y, pues, se cansa, pues, ahora sí que ya, ya está, ya está grande. Él tuvo siete hijos. Bueno, diez hijos en total, que fallecieron tres chicos. Este, de ahí quedaron lo que es mi mamá, que es la mayor. Este, Teresa. Luego es mi tía Noemí. De ahí sigue Juan. Luego es, este, mi tío Benito, que falleció en paz descanse. Que él era el otro, el que empezó con él también en el torno. Luego ahí sigue mi tío Rubén. Luego es mi tía Julia y mi tío Jorge. Entonces, todos ellos, antes del taller, pues, pues, como él te dijo, ¿no? Este, había demasiadísimo trabajo, porque, pues, a los aladaños, todos, pues, no había quien les reparara su maquinaria, quien trabajara. Entonces, conforme va el paso del tiempo, pues, hay gente que, pues, pues, igual lo mismo, ¿no? Pone sus negocios y, pues, para todos hay, ¿no? Entonces, empiezan y, pues, a lo mejor no es lo mismo que hacen como nosotros, pero, pues, sí que las soldadas y, pues, algo de herrería, pues, ya, ya es más lo básico. Pero nosotros, en sí, lo fuerte, pues, es, como te comentó mi tío Juan, es todos los equipos agrícolas. Este, nos, nos dedicamos igual también a, a mejoras, mantenimiento de, de tractores, de equipos y, pues, vamos, 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 ahí, incursionando, queriendo, pues, hacer más cosas, más proyectos. Entonces, hacemos modificaciones, lo, lo, a lo que el cliente pida, nosotros hacemos. Entonces, pues, como te comentaba mi tío, le hemos trabajado, bueno, ya sí, yo ya, ahorita ya más, más grande, porque, pues, sí dejé de trabajar yo un rato con ellos. Yo, yo, me de, me, me desvíe en otro lado, trabajar por mi, por mi cuenta. Después, vuelvo a regresar con ellos, porque, pues, ya nada más se queda, pues, mi abuelito y mi tío y otro tío y yo. Entonces, empiezo a incursionar, entonces, empezamos como que a meterle más. Entonces, hemos tenido, le hemos trabajado a empresas y, pues, así que te diga de renombre, pues, le hemos trabajado a, a, la Massion Ferguson, bueno, que tienen su nombre, ¿no? Pero es a la Massion Ferguson, a la Ford, a la New Holland, a Yondir. En modificaciones que hemos, que hemos, que le hemos hecho a sus empresas en, en equipos, molinos, en los molinos, que modifica esto. Órale, que, necesitamos que soldes del tractor, este, ciertas piezas, me modifiques, tractores de alto despeje que, que estamos haciendo. Pero, pues, en sí, pues, nada más le estamos, nada más como tal a la empresa. Pero sí, sí le hemos, sí hemos laborado para, para empresas igual. Pues, yo diría, ¿no? Importantes. Claro, claro, claro. Y, actualmente, usted, ¿qué le diría a la gente que aún no conoce, pues, esta gran forma de apoyar tanto a los agricultores? Porque, pues, lo hacen con el mantenimiento correctivo y preventivo, pero, pues, como al público en general, ¿no? Porque, pues, ahora sí que ya depende de las necesidades de arrancar. Pues, vivimos, no sé, el año pasado muchas cosas. Yo, tanto como en el medio, este, laboral, como los que se dedicaron a emprender al cultivo y eso, y que, pues, sí les pega, y tanto les pega a ellos como nos pega a nosotros, porque, pues, si ellos no obtienen ganancias, pues, imagínate el día de hoy, no tienen la solvencia económica la mejor con la que puedan reparar sus equipos. Entonces, va como deteriorando. Pero, pues, este año pinta bueno, entonces, sí se ve, se ve luego, luego el cambio porque, pues, la gente empieza a trabajar las tierras, este, que empiezan, que las sembradoras, que, que un engrane, pues, a lo mejor no le damos solución, a lo mejor se rellena, se maquina en el torno, las flechas, este, los ursuelos, pues, el mantenimiento que le damos, pues, el cambio de puntas, que, pues, se llegan a doblar, se fabrica uno nuevo o se enderezan de las vertederas ahorita, es el cambio de, 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 de las vertederas, los arados, ahorita apenas entregamos uno la semana pasada, pues, que le dimos mantenimiento general. Ahorita ya muchos, era mecánico su sistema, ¿sabes qué? Que lo quiero hidráulico. Se le adaptó un, un pistón hidráulico para que, pues, el operador ya no tenga que estar esfuerzo, hasta eso se le va, lo que decía mi abuelito, empezó desde, desde una yunta que le daban mantenimiento. Imagínate, hoy en día, que, que, a qué no tanto se le da mantenimiento. Imagínate, entonces, pues, si va cambiando, ¿no? Si, si va cambiando a través del tiempo, pues, pues, lo que vamos haciendo. Él, como te comentaba, empezó con la yunta, que después, él tuvo mucho trabajo con, pues, antes, para rascar un hoyo, pues, las barretas, los picos y eso, y ahora, pues, ya no, le acaban, hay un implemento con un sinfín y una broca, ya nada más se lo ponen al tractor, viene y rasca, ya no, le, la, pues, ya te, le facilitan al hombre, pues, ese trabajo. Entonces, ya no hay ese, ese impulso, por decir que, antes para, para la, para la fragua y eso, y que, pues, aparte, pues, ya es muy caro el, el coque para, para, para poder calentar, este, los fierros. Entonces, no, no deja, entonces, ya, como que eso se dejó a un ladito. Entonces, como vices hace rato, pues, lo hacemos ya, pues, con la autógena y, pues, ya, pero, si antes era, yo siento como que el mero mole, ¿no?, de mi abuelito, de, del, del yonque y, y este, el martillo, ¿no?, darle, dar forma. Antes era muy artesanal, le daban forma a todo, a través de, de, de ingenio, vaya, ¿no?, porque él cuenta que él pegaban el metal con metal, que le, le llama, yo no, yo no, leemos en pláticas, ¿no?, porque luego sí se desplaya de, de otras cosas, dice, que le echaban que tierra santa, calentaban y que lo pegaban y que ya, y después, más aparte, que le echaban que tierra santa, que para que amarrara y se pegara el metal. Si, imagínate, yo. Sí, ¿no?, yo, le puedes preguntar a él, pero, pues, yo, yo, la verdad ya se me olvidó. Bueno, amigos de Travelling Temazcalapa, de esta manera es como llegamos al final de este video. Y, bueno, tengo aquí al señor Juan, que forma parte de la empresa familiar, ¿verdad?, ¿qué le diría usted a la gente de este gran trabajo que ustedes realizan, señor Juan? Pues que se vinieran a dar la vuelta, estamos, este, en Esclahuaca, Estado de México, atrás de la iglesia, en Implementos Aguirre, más conocidos por Cartuchos, que ya nos conocen a nivel municipal y de varios estados. Pues, perfecto, ahora para que más gente aún los conozca y, pues, visiten el trabajo que hacen y, pues, para cualquier cosa que lleguen a necesitar en su rubro, ¿verdad? Sí, aquí estamos. ¿En qué horario los puede visitar la gente, más que nada? De 8 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. De lunes a sábado, perfecto, perfecto. Pues, bueno, Travelovers, de esta manera es como les dejamos este video para que conozcan la gran diversidad de productos que hay y, sobre todo, el mantenimiento que, pues, requieren estas grandes máquinas que mantienen las campos de nuestro municipio. Y, pues, aquí la familia Aguirre, los cartuchos, muy bien conocidos. No, es conocido por cartuchos. Son los especialistas en darles el mantenimiento a la maquinaria en general agrícola y así como herramientas. Señor Juan, pues, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su taller. No, 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 gracias a ustedes. Y, pues, bueno, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Yo me despido. Yo soy Julio. Muchísimas gracias, señor Juan, por acompañarnos. Y también a toda la familia Aguirre por recibirnos en su taller. En las cámaras se encontró mi compañero Alonso, Marco y Rodrigo. Yo soy Julio. Este es Traveling Temazcalapa. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!